En nuestro mundo existe una frase muy conocida la cual dice El conocimiento es poder Y esto se puede aplicar fácilmente a dos de nuestras sagas predilectas y sus respectivas historias Como lo son GTA y Red Dead Así quisiera tratar este interesante tema que hasta el día de la actualidad he visto nadie ha llevado a cabo ¿Qué tal amigos? Soy Brian Y hoy te explicaré de una forma breve y entendible ¿Por qué es que la mayoría de golpes de la saga GTA terminan de manera bastante exitosa? Mientras que nuestra historia preferida siempre es todo lo contrario Enfocándonos directamente en el segundo juego que es donde más se practican estas acciones Spoilers de los juegos de ambas franquicias Recuerda que puedes seguirme en Instagram y saldrás saludado en el siguiente video Y suscríbete papu para que sigamos creciendo en esta linda comunidad Entonces sin más que agregar sean bienvenidos y enciendan sus consolas ¿Qué? Vamos a comenzar Lo primero que debemos tomar en cuenta es la diferencia de épocas Y su obvia limitación tecnológica que representa para nuestros protagonistas Mientras en los Grand Theft Auto los personajes son ayudados por la tecnología para planear los asaltos En Red Dead solo dependemos de nuestras habilidades, las de nuestros compañeros, nuestros transportes a caballo y el buen lápiz y papel Desde Vice City, San Andreas, pasando por el cuarto juego y especialmente en el 5, vemos como se organiza todo Se recluta gente que estará a cargo de las armas, de sobrepasar la seguridad, de quienes se encargarán del público y hasta quien manejará el vehículo de huida Es por esto que la mayor parte de las veces obtenemos un muy buen botín, aunque mueren algunos, como en el golpe de Vice City donde se muere ese estúpido conductor de mierda que todos odian En Red Dead solo nos lanzamos a lo loco, basándonos en rumores y debido a la necesidad de obtener dinero rápido, siendo manipulados por un líder incompetente Lo siento pero es así, Dodge siempre fue un imbécil que carecía de prudencia El siguiente y más importante factor es el estudiar y analizar las estructuras y sus posibilidades Algo que solo se hizo en GTA lamentablemente Es por esto que al principio dije aquella frase Sea en el tiempo que sea que un golpe se lleve a cabo Lo primero es conocer bien el recinto donde nuestro grupo va a atacar Saber las rutinas de los guardias, sus ubicaciones, modos de alarma, métodos de salida Posibilidades en caso de que algo se salga de control Y el tiempo de respuesta de las autoridades O al menos saber la distancia entre el recinto y la agencia de policía más cercana Refiriéndose exclusivamente a estos universos por supuesto Tal y como lo vimos en GTA V Cuyas ejecuciones en los atracos no dejo de admirar por el nivel de inteligencia que Rockstar implementó aquí Los protagonistas van a estudiar el banco Diseñan más de un plan de ataque Anotan todo lo que necesitan Contratan especialistas en la materia Y tienen un buen pizarrón que ayuda a entender fácilmente los modos de ataque Eso sin contar que es Lester quien dirige todo Y destaca por su gran inteligencia En cambio en Red Dead no hay nada de esto A lo mucho cuando vimos el principio al asalto de Saint-Denis Vimos como Hosea, Dutch y Arthur estudiaban una especie de plano Viendo algunas posibilidades con un plan bastante torpe Con una distracción que supuestamente les daría mucho tiempo Una movida bastante tonta en mi opinión Algo que también debemos tener en cuenta es que una rata traicionera en el grupo tampoco ayuda En Red Dead todo estaba en contra de la banda y esto es un tema netamente de guión Si lo pasamos a un escenario donde no hay traidores y el grupo se da el tiempo de ir a inspeccionar los lugares Antes de asaltarlos La historia sería otra Se verían muchas posibilidades Infraestructura Seguridad La ubicación de los policías en las cercanías Y demás Porque estoy seguro que ni el mismo Dutch O tampoco Arthur Sabían cómo era el banco de Saint-Denis por dentro Nunca entraron ahí como incógnitos Aunque sea a ver el lugar rápidamente Rápidamente La ropa adecuada la tenían para pasar desapercibidos Pero bueno Otro ejemplo claro de la incompetencia del líder Es cuando se habla del famoso atraco de Blackwater Y se nos da a entender que Maika solo lo convenció para llevarlo a cabo y ya está Armaron un grupo improvisado de ataque Sin tener a Arthur y Josea, debo aclarar Fueron al ferry sin más Sin saber una mierda acerca de este mismo Sin verlo de lejos O ver si algún guardia rondaba el lugar En aquel tiempo los forajidos no eran perseguidos con tanto poder como después de este atraco Pero a nadie se le ocurrió una inspección rápida Anotando todo lo importante O siquiera sabiendo el horario de actividades que tenía el maldito ferry ese Pudiendo usar los buenos binoculares viendo de lejos lo que sucedía alrededor Y bueno, Dutch es más hambriento de plata que youtubers recién monetizando Algo similar pasa más adelante que también termina en una trampa, aunque sin muertes Cuando Angelo Bronte le sugiera al líder asaltar la estación de tranvía en Saint-Denis De la cual el grupo no sabía nada Y ni siquiera se dieron el tiempo de ir a echar un ojo Y verificar si era verdad el rumor de que se movía dinero ahí De hecho, el mismo Arthur se ve sorprendido por la decisión tan apresurada de su líder Y debe entrar en modo improvisación Y qué decir del joven Lenny Que debe usar todas sus habilidades Y sorpresivamente nos salva la vida Pensando y actuando rápido Una trampa mortal Y donde solo caería alguien extremadamente estúpido como lo fue Dutch De haber sido prudentes y verificar los rumores Pues se habrían ahorrado montones de problemas Y quizá hasta el mismo Arthur habría convencido al líder De no asaltar este lugar donde nada obtendrían Y así, solo dejando a Bronte como un maldito que quiso llevarlos a un golpe inútil Y nada más Sin esa estúpida venganza que ocurrió después Un camino totalmente alternativo Volvemos a GTA Esta vez en San Andreas Para el gran asalto al Casino Calígula Tenemos varias misiones de preparación Gente que estará a cargo de hasta lo más mínimo Como lo es la ropa adecuada para entrar Siendo estos Uzi y su gente del Casino de Four Dragons Zero se encarga de lo que debe ser hackeado Guiando a CJ y la crew por el lugar Y esto fue gracias a unos útiles planos Que Carl fotografió anteriormente Sabiendo así la ubicación exacta De los contenedores de dinero Sé que hay muchos factores más que nos ayudaron Pero no es necesario desarrollarlos tanto Al punto que quiero llegar Es que aquí sí había un plan Y muy bien hecho debo decir Irónicamente la frase que Touch tanto usó Se le volvió en su contra Sabemos que la banda no podría contar con este tipo de tecnología Pero el siquiera pasearse en las cercanías de los lugares Les habría dado información para atacar de manera adecuada La ubicación de las cajas fuertes Lo necesario para abrirla rápido Una salida alternativa en caso de que la ley llegara rápido Y estudiar cada maldita posibilidad Incluso el contar con la muerte de algún integrante de la banda El refugio que encontraron después Fue hallado de pura suerte Y nunca supieron cómo actuar cuando la ley apareció tan súbitamente Nadie dijo Y si Josea es atrapado en el lugar de la explosión Por el ruido que va a causar una distracción tan obvia Y si a Abigail la capturan junto a él Nadie dijo nada Ni hicieron reuniones para llevar a cabo un plan de emergencia Muy mal ahí Vamos un poco más adelante Cuando de la nada La última posibilidad de tener un buen botín Es el tren del final Aquí al menos Dodge le funcionó un poco el cerebro Al saber cómo deshacerse del tren que pasaría por Saint Denis Explotando el puente donde éste pasaría después Eliminando todo tipo de evidencia Muy bien Y eso debo decir también se hace en GTA Cuando destruimos vehículos que ocupamos para huir Y luego nos vamos al verdadero vehículo de huida Pero igual con todo esto no fue suficiente Ya que nuestra banda es dirigida por Dodge a Saint Denis Por un supuesto rumor Otra vez Que nadie sabe de dónde puta salió El cual decía de un tren que pararía ahí Y ellos podrían atacar No verificaron nada No fueron a ver la estación No escucharon que algunos trenes pasaban de largo No estudiaron dónde se dirigían las vías No sabían si los transportes contaban con guardias No intentaron ver los horarios Nada Vamos allá y ya está A la mierda Ya todos sabemos cómo termina esto Obtenemos el botín por puta única vez Y eso sin contar Que debemos forzar a los pobres caballos Para alcanzar el tren bala que no se detuvo nunca Nuestros forajidos pasaban por un muy mal momento Pero siempre uno debe mantener los pies en la tierra Cuando se habla de algo tan arriesgado como un asalto No importa qué tan baja esté la moral La cautela siempre es primero De hecho En GTA IV ocurre algo muy interesante Los McCready Siendo tan drogos y borrachos Invitaron a Nico para que se les uniera En el asalto al banco de Liberty City No ocuparon tecnología alguna Como hackers o comunicación por audífonos Solo usaron un plan sencillo La información que tenían del lugar Supieron dónde estaban las cajas fuertes Las salidas y una ruta de escape por el metro Que sí, fue algo improvisada Pero funcionó Aquí también muere Michael Un extra del grupo Pero el mismo Paki McCready Invita a Nico Diciéndole que hace mucho que tiene este lugar en la mira Paki junto con sus hermanos Ya sabían dónde iban y cómo actuar Lo importante aquí Es que los hermanos conocían el banco Y verificaron que Nico también lo conocía Designándole el trabajo que llevaría a cabo O sea que unos borrachos como ellos Que se metían coca prácticamente todos los días Tuvieron un mejor plan que Dodge Vanderlin Pues dice mucho Red Dead carece de todo esto Se ve demostrado que en GTA 4 No necesitan última tecnología Para ejecutar un asalto tradicional Pero nuestros forajidos No se preocuparon de analizar lo necesario De hecho, Josea Antes de iniciar el juego Se sabe que era un estafador Captuada con cautela Se llenaba los bolsillos A costa de personas poco inteligentes Y sin iniciar una matanza innecesaria Estoy seguro que con el tiempo Pudo haber hecho muchas estafas más Y la banda pudo irse por un camino más seguro Dedicándose a esto en vez de los asaltos En conclusión El tener un blanco Implica mucho más que ir con armas Intimidar a todos Saquear el lugar e irte Requiere una inspección previa Uno o dos planes de ejecución Conseguir los implementos necesarios Saber dónde están los policías Tener un grupo experimentado Designar una hora donde la probabilidad de éxito sea alta con la ley Distintos roles para los integrantes del grupo Vías de escape Una rutina a seguir Y un lugar final donde estaremos a salvo Sabiendo que la ley no nos va a alcanzar ahí Un último factor interesante Antes que se me olvide Es que incluso Michael en GTA V Luego del trabajo de la joyería Nos dice que sí El trabajo está hecho Pero nada de lujos Ni de vacaciones Ni autos caros Ni más mierdas Guarden la compostura Y gasten como lo harían normalmente Hasta que pasan muy buen tiempo Y después de lavar el dinero Para no levantar sospechas Si alguien los cacha No nos conocemos Y si nos delatan No querrán saber lo que les vamos a hacer Una vez los encontremos Y finalizando Dodge es un imbécil que quiso todo rápido Por eso murió tan miserablemente Nunca tuvo un plan Y de hecho era tan estúpido Que nadie en su puta vida Invitaría a alguien totalmente desconocido A ser parte de su grupo Solo por ayudarlo en una pelea Saben a lo que me refiero Y todo lo que eso habría evitado Punto Entonces Esperando que te haya gustado Esta breve Pero interesante explicación Paso a despedirme Y a dejar los saludos Correspondientes de hoy Muchísimas gracias Por llegar al final Querido amigo Ey Si te gustó el video Te invito a dejar tu poderoso like Nivel forajido legendario Y un bonito comentario Mando muchos saludos Para las siguientes personas Que me siguieron en Instagram Rulo 25 Manu Samorao Andrade Esteves 3P23 Denji Tatauki Josef Córdoba Karen Vanessa Manuel Macías Ricardo Cárdenas Fleider Andrés Sebas Calvo Red Cine Los Patiperros Juan Pablo Rolando Rodarte Ver Anime Mr. J Adrián Rodríguez Aldo Cuxerola Ismael Guzmán Cadena Diego Cero El Pose 008 Fabricio Narváez J. Michael 8017 Joaquín Felsen Carlito Gil Navarro Tiago Priolo Kamikaze JPG Juan Pablo Cortés Mesa Cuba Moderado Ignacia Catalina Fernández F. San Rudós Nayib Seleme Zahid Isaac Segura Berman Fausto Pacheco Esteban Herrera Rojas Eren Yeager 240 Arturo Alcozer 25 Rodrigo GMZ Zahil Salido Jeffrey Ugalde Daniel Cornieles Felvix Serpa Randy Games 00 Edu Gratos God of War Gonzalo Barrabás Coronel Miguel Tammy Juliana Ian Jara Y Jorge Baeza Muchas gracias Y nos vemos pronto Buena York City La Baca哈哈哈 Vzf Digital Bill subscribe 工 super B på い